Anna, a medida que la población aumentaba, los recursos escaseaban. John, eso es preocupante. Tenemos que encontrar formas de conservarlos. Absolutamente. La reutilización y el reciclaje serán cruciales. Buen punto. También deberíamos estudiar las prácticas sostenibles. Definitivamente. La innovación será clave para abordar este desafío. Estoy de acuerdo. Debemos ser proactivos para garantizar un futuro habitable. No podría estar más de acuerdo. Es un tema complejo, pero podemos marcar la diferencia. Seguro que sí. Los pequeños cambios se suman cuando todos hacemos nuestra parte. Exactamente. Todo ayuda a preservar nuestros recursos. Absolutamente. Es vital que empecemos a tomarnos esto en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!